En principio se supone que ya a principios de año se está aplicando ya la contabilidad de la empresa. Hay algunas cosas que han cambiado, ¿vale? Por lo tanto, no perdáis esto de vista, porque seguramente que en contabilidad social el reparto de beneficios y todo eso seguramente que va a aparecerá. O en las acciones propias, no lo sé. O a lo mejor no sale. Esto es otra cosa también. ¿Quién sabe? Bueno, estos fueron los últimos que vimos, ¿vale? Digo el 9, ¿no? ¿Sí? Esto fue el último. Bueno, adquisición y enajenación de acciones propias clasificadas como instrumento financiero. Cuidado, cuidado que te está hablando de acciones propias clasificadas como instrumento financiero compuesto. Aquí hay que separar la parte de pasivo de la parte de patrimonio neto, ¿vale? Ojito con esto. Dice, en el artículo 25 de la resolución del ICA se dispone que la adquisición de acciones o participaciones propias que cumplan la definición de instrumento financiero compuesto se contabilizará aplicando los criterios establecidos en este artículo para la adquisición del componente de patrimonio neto, del instrumento y el criterio previsto en el planje de contabilidad para la baja del pasivo financiero. A tal efecto, la contraproducción entregada y los gastos de la operación se distribuirán entre ambos componentes en proporción a su valor razonable. Por lo tanto, tenéis componente de pasivo y componente de patrimonio neto y los gastos se reparten en proporción. Respecto a la anagenación de los instrumentos a la venta, en el artículo 22.3 de la resolución del ICA se expresa que la anagenación de acciones o participaciones propias que cumplen la definición de instrumento financiero compuesto se contabilizarán aplicando los criterios establecidos en este artículo para la venta del componente de patrimonio neto de instrumentos y el criterio previsto en el plan general de contabilidad para la emisión de pasivos financieros. A tal efecto, la contraprestación recibida y los gastos de la operación se distribuirán entre ambos componentes en proporción a su valor razonable. Esos son los gastos. El texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital no incluye ninguna particularidad sobre el régimen de adquisición libre o condicionada de las acciones o participaciones clasificadas como instrumentos financieros compuestos, por lo que será de aplicación todo lo analizado en los apartados anteriores para el supuesto de acciones o participaciones clasificadas como instrumentos de patrimonio propio. Quiere decir que en la resolución del ICA no hay nada de esto. Por lo tanto, aparece regular en la resolución del ICA. Bueno, pongamos aquí lo que tenemos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por lo tanto, ojito, porque como os digo, esto en principio no estaba en el texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital. Por lo tanto, aparece en la resolución del ICA. Dice lo siguiente. El patrimonio neto de la Sociedad J que cotiza en bolsa está constituido el 31 de diciembre del 20x0, además de por el capital social que se presenta en los fondos propios por los siguientes conceptos. Bueno, aquí tenéis nota del capital social. Tenéis prima de emisión, reserva legal, reserva estatutaria, reserva voluntaria, resultados negativos de ejercicios anteriores y las subvenciones oficiales de capital. Si os dais cuenta, resultados negativos, va a conseguir un negativo. Luego, te dice aquí el capital social. Dice que el capital social está formado por dos series de acciones. La serie A, que son 7500 acciones ordinarias de 1000 euros de valor nominal y la serie B, que son 7500 acciones con un privilegio de 1000 unidades monetarias de valor nominal. Quiere decir, son 7500 acciones que tienen un privilegio. Por lo tanto, habrá que ver qué parte, porque se supone que esto sirve un instrumento financiero compuesto. Quiere decir, habrá que ver qué parte es componente de patrimonio y qué parte es pasivo, porque la parte que es componente de patrimonio va a capital social. La parte que es componente de pasivo va a la 150, participación a largo plazo en instrumentos de patrimonio. Que tiene derecho a un dividendo mínimo del 5%, si existen beneficios distribuibles. En el momento de la emisión, el tipo de interés de mercado para instrumentos de deuda sin vencimiento es de la misma moneda y una calificación que dice similar a la sociedad J es del 10%. ¿Para qué te están dando eso? Pues para que calcule, digamos, la parte de instrumentos de patrimonio y la parte de instrumentos de pasivo. ¿Cómo sacamos aquí la parte de pasivo? Pues bueno, lo que hacemos es, cogemos, digamos, actualizamos el valor. Esto es como si tuviera un beneficio, una renta perpetua. No te da daño, por lo tanto, aplicamos un 5% sobre los 7.500 sobre los 1.000, ¿vale? Y eso se supone que la aplicamos como si fuera una renta perpetua de carácter infinito y lo que nos ha calculado el valor actual de esa renta perpetua. Lo que nos saldría el valor actual sería la parte de pasivo. Por diferencias, con respecto a 7.500 por 1.000, que son 7.500.000, sería la parte, el componente de patrimonio neto. ¿Y el dividendo es sobre el valor nominal? Sobre el valor nominal. Siempre los dividendos es sobre el valor nominal. ¿Y los dividendos sobre el dividendo? Sí, sí, siempre el dividendo es sobre el capital social. Siempre un dividendo, cualquier dividendo, se llame como se llame, aquí se llama privilegio, bueno, que tiene un privilegio. Pero el dividendo siempre se hace sobre el valor nominal, sobre el capital social. Los valores nominal, ¿vale? Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos. Y luego dice por aquí. En este ejercicio, cuando el tipo de interés se sitúa en el 8%, la sociedad quiere en bolsa 1.000 acciones privilegiadas. Quiere decir, tiene esta acciones y compra acciones propias. Cuando el tipo de interés se sitúa en el 8%, la sociedad quiere en bolsa 1.000 acciones con privilegio a un precio de 1.200 por título, ascendiendo los gastos a 10.000. Se pide contabilizar la operación de adquisición de acciones privilegiadas, analizar si cumple los requisitos del artículo 146, el texto refundido de la sociedad de capital, para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones. Bueno, habría que ver si cotiza en bolsa o no cotiza en bolsa. De acuerdo, si cotiza en bolsa era un 10% y si no cotiza en bolsa era un 20%. Y además de eso, el 146 te decía que la adquisición de acciones propias no puede hacer que el patrimonio neto quede por debajo del capital social más la reserva legal, más la reserva estatutaria realmente efectiva. Hay que tener cuidado porque aquí tenemos pérdida. Hay que irse a la resolución de dedicar lo que se llama beneficio distribuible. Y esa sería la reserva legal y estatutaria efectiva. Bueno, vamos a ver más cosas. Dice que transcurridos tres meses, la sociedad decide vender la mitad de las acciones adquiridas a 1.100 euros, 1.100 unidades monetarias por acción, ascendiendo los gastos de venta a 5.000. El tipo de interés de mercado se mantiene en el 8%. Y después, apartado D, transcurridos cuatro meses, la sociedad decide amortizar la otra mitad de las acciones, los gastos por reducción de capital son 4.000 unidades monetarias. Pues bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Porque esto tiene sus cosas. Estas son cosas que también son nuevas, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer, porque claro, aquí te da una cantidad, no te da capital social. Si os dais cuenta, arriba no te da capital social. Pero claro, yo sé que estas 7.500 que son ordinaria, evidentemente 7.500 por 1.000, que son 7.500 y medio, van directamente a capital social. Ahora me voy a la serie B. Yo en la serie B tengo 7.500 acciones con privilegio de 1.000 euros. Quiere decir, hay una parte que es componente de pasivo y otra parte que es componente de patrimonio neto. ¿Qué parte va a pasivo y qué parte va a patrimonio neto? Pues bueno, pues tenemos que calcular cómo te están dando los dividendos. Se supone que eso no te está dando ningún año, se considera como una renta perpetua. Actualizamos el valor actual de los dividendos y eso sería, digamos, el pasivo, el tipo de interés de mercado que te están dando ahí. Y por diferencia, hasta 7.500 sería el componente de patrimonio neto. Bueno, pues vamos primero a sacar esa información que nos falta, porque claro, pues después tenemos que calcular también el patrimonio neto. Vale, pues empezamos. Aquí tenemos, como digo, dos series de acciones. Tenemos la serie A, la serie A, ¿vale? Que son 7.500 acciones ordinarias. 7.500 ordinarias de valor nominal, 1.000. 7.500 por 1.000 se supone que sería 7.500.000. Luego tenemos la serie B. La serie B son 7.500 acciones con privilegio. Vale, el valor nominal sigue siendo el mismo. Se supone que son 1.000, ¿vale? ¿Qué pasa? Estos son 7.500.000. Pero claro, como tiene un privilegio aquí, estas acciones tengo que separar la parte que corresponde a un instrumento financiero, se supone que una parte es un instrumento financiero compuesto, ¿no? Tengo que separar la parte que sería de patrimonio neto de la parte de pasivo, es decir, una parte que corresponde al patrimonio neto y otra parte que corresponde al pasivo. Por lo tanto, tengo que calcular la parte, el componente de pasivo, ¿vale? Y el componente de... El componente de pasivo y el componente de patrimonio neto. Bueno, pues vamos a calcular cuál sería la parte del componente de pasivo y el componente de patrimonio neto, ¿vale? Bueno, según la norma, ¿vale? El componente de pasivo... Sería actualizar los dividendos. Sería 0, 1, 2, 3, así hasta el infinito. Como no dice nada, entendemos que una renta perpetua, ¿vale? Se supone que todos los años se pagaría un 5%, pues sería el dividendo mínimo sería el 5% por 7.500 y por 1.000. Y así infinitos años a un tipo de interés de mercado que se supone que es el 10%, al principio tenemos un 10%, ¿vale? Se supone que esos serían 375.000. Quiere decir que aquí tendríamos una renta perpetua por 375.000, 375.000 y 375.000. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Vale? Voy a calcular el valor actual de esto. El valor actual de esto serían los 375.000 por 1 partido y, ¿vale? Por lo tanto, sería 375.000 partido 0,1, eso serían 3.750.000. Por lo tanto, yo ya sé que de 7.500.000, ¿vale? Esto de aquí sería 3.750.000 y esto de aquí se supone que serían 3.750.000. Quiere decir que representa un 50% y un 50%. Como en total son 7.500.000, voy a ver el porcentaje que tiene inicialmente. El porcentaje que tiene inicialmente sería 50% componente de pasivo y 50% componente de patrimonio neto. ¿Sí? Y la parte que va a pasivo se supone que lo tiene contabilidad en la cuenta 150.000. Participaciones a largo plazo en instrumentos de patrimonio. 3.750.000. Y la parte que va a patrimonio neto lo tiene en el contabilidad en la cuenta 100.000. Capital social. 3.750.000. ¿Vale? Aquí estamos aplicando, como digo, la resolución del ICAC. ¿Sí? Vale. Eso sería, digamos, la situación inicial. ¿Por qué he calculado yo esto de aquí? Porque necesito saber cuál es lo que la empresa está llevando a la 150.000. Y cuál sería la parte que corresponde a la capital social. Porque después lo necesito para ver. Porque después te está pidiendo por ahí, aparte de la adquisición, te está pidiendo que calcules si cumple las reglas. Claro, aquí si te va el balance que te están dando, ese trato no lo tengo. Me falta el capital social. Y me falta también la 150. ¿Vale? No las tengo. Por lo tanto, tendré que calcularlo de alguna forma. ¿Vale? Bueno, y ahora ya sí. Nos vamos y empezamos. Hacemos la operación A. Contabilizar la operación de adquisición de acciones privilegiadas. Dice por aquí que se adquiere en este ejercicio el tipo de Interestat. Se adquieren en bolsa 1.000 acciones con privilegio a un precio de 1.200 unidades por acción. Y haciéndolo gasto 10.000. Pues bueno, me voy a la adquisición esa de ahí. Bueno, si nos vamos a la adquisición, nos vamos a la adquisición. Borro esto. Vale, pues tenemos. Por la adquisición de 1.000, son 1.000 adquisiciones situadas, 1.000 acciones con privilegio a 1.200. 1.000 acciones con privilegio por 1.200, 1.200 que se supone que es el coste. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, y además de eso tiene unos gastos de 10.000. Gastos de 10.000. ¿Vale? Bueno, en este caso se están escribiendo 1.000 acciones. Si yo multiplico por aquí 1.000 por 1.200, se supone que esto sería 1.200.000. ¿Vale? Pero claro, esto se supone que es un instrumento financiero compuesto. Tengo que separar la parte de pasivo y la parte de patrimonio neto. ¿Cuál es la parte de pasivo y la parte de patrimonio neto? Para hacerme igual que antes, pero en este caso, como te está diciendo ahí, dice el tipo de interés en este momento, dice en este ejercicio, cuando el tipo de interés se sitúa al 8%, la sociedad quiere en bolsa 1.000 acciones con privilegio. Pues bueno, pues vamos a calcular la parte de pasivo, se supone que sería traerte eso para acá, igual que hemos hecho antes. Sería 0, 1, 2, 3, así, hasta infinito año. Aquí tengo aquí el V sub 0, aquí sería el interés de mercado, que son 8%, ¿vale? Y aquí pues sería el dividendo mínimo, en este caso, sería 1.000 acciones por 1.000 de valor nominal por el 0,05 y así, pues todos los años. Vale, si hacéis eso, se supone que sería cada año el 5%, saldría 600, no, ¿cuánto sale eso? Es que tengo aquí puesto el total, ¿cuánto? 50.000, vale, puede ser. ¿Eh? 50.000, ¿no? Vale. Serían 50.000, 50.000, 50.000, así hasta aquí que serían, 1.000 por 1.000 por el 0,05, sería 1.000.000, 1.000.000, el 5%, serían 50.000, ¿no? Vale. Vale, pues nada, hacemos igual que antes, ¿vale? Voy a calcular el valor actual. El valor actual esto se supone que serían los 50.000, que multiplica a 1 partido, en este caso, 0,08, ¿sí? Si hacemos eso, 50.000 dividido entre 0,08, se supone que eso sale 625.000. 625.000. Por lo tanto, yo sé que la parte de pasivo representa 625.000, ¿vale? Y se supone que el resto, hasta llegar a los 1.200.000, son 575.000, creo que son, ¿vale? Sería patrimonio neto. Si queréis sacar los porcentajes, pues sería dividir, si yo divido aquí el porcentaje, para la hora de repartir los gastos, tengo que repartir los gastos, se supone que lo hago en proporción, pues hago, calculo el porcentaje, sería 625.000, lo divido entre 1.200.000, lo multiplico por 100, y sacaría otro porcentaje, y este es lo mismo, sería 575.000, lo divido entre 1.200.000, lo multiplico por 100, y sacaría otro porcentaje. El porcentaje que aquí sale son 52,08, la parte de pasivo, y el otro estaría al 100%, y supone que sería 47,92, sería el componente de patrimonio neto. Se ve esto o no se ve, ¿sí? Vale, vale. Y ahora ya nos vamos y contabilizamos esto. Y ahora ojito con la contabilidad también. Por la adquisición de acciones propias. Vale, voy a contabilizar en principio el componente de pasivo. Componente de pasivo, ¿vale? Vale, el componente de pasivo, pues haríamos lo siguiente. Sería la 150, ¿vale? Que serían acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero, financiero, ¿vale? A la parte 572, banco. Yo por banco, ¿qué pago? Por banco se supone que estos son los 625.000, quiero decir esta parte de aquí. ¿Vale? 625.000, ¿sí? Vale, vale. Ahora, ¿qué llevo yo aquí a la 150? Pues a la 150 yo llevo la parte que corresponde a la valoración de esa parte, de la valoración inicial, o sea, a la adquisición inicial. Yo inicialmente, yo la parte que llevé al componente de pasivo fue el 50%. Por lo tanto, yo lo que hago aquí, de lo que adquiero, hago lo mismo. Sería 1.000 por 1.000 por el 50%, que fue la parte que yo inicialmente tengo en mi balance, en la parte de pasivo, el componente de pasivo, era el 50%. Se supone que eso sería, son 500.000. Este 50% es la participación inicial, en los datos que tenemos en el balance, ¿vale? Los datos que te da al principio. ¿Y el resto, dónde lo llevamos? Pues el resto lo llevamos a unas 6, 7, 4, una pérdida, ¿vale? Sería pérdidas por operaciones, pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias. De esta forma, yo estoy llevando la parte, digamos, de esas acciones propias, la parte que corresponde a los 150, que en proporción la estoy poniendo igual que lo que tengo aquí en el balance, ¿vale? La parte inicial, que era el 50%. ¿Sí? Y por diferencia le llevaría una pérdida. Serían 125.000. Hasta aquí, vamos bien, ¿no? Bueno, vale, y ahora ya nos quedaría el componente de patrimonio neto. Por el componente de patrimonio neto, borro esto de aquí. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias. Vale, ahora nos vamos a la parte, al componente, al componente de patrimonio neto. Entonces, si se lleva a la 108, 108 acciones propias en situaciones especiales. Y lo llevamos para la 572. Banco, cuenta, corriente. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, si lo quieres meter directamente, lo podrías meter. Pero claro, es que cada cosa se lleva a una cuenta distinta. Ahí tenés cuidado, ¿vale? Vale, sería banco, los gastos los reparto ahora en proporción. En proporción a estos porcentajes de aquí. Y cada una iría a un sitio distinto. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí tendría, son 575.000. Y aquí serían 575.000. ¿Sí? Aquí estamos aplicando la resolución del ICA, ¿vale? De, eh, del 5 de marzo del 2019. Vale. Y ahora los gastos los repartimos en proporción, según la resolución del ICA. Por los gastos. Teníamos unos gastos por ahí que eran de, eh, 4, eh, 10.000, eso. Vale. Por los gastos. Según la resolución del ICA se reparten en proporción. Por lo tanto, la parte de los gastos que corresponden al... Bueno, yo en realidad tengo una salida aquí por banco de 10.000. Banco, cuenta corriente. Tengo una salida de 10.000. Ahora, eso es 10.000. La parte que corresponde al patrimonio neto, al pasivo, perdón, se lleva a la 674. La parte que corresponde al patrimonio neto se lleva a la 674. ¿Eh? Perdón, perdón, al pasivo, al pasivo, al componente pasivo, ¿vale? Mayor importe la pérdida. Pérdidas por acciones y obligaciones propias. Vale, aquí sería, pues son 10.000 por el 52,08%. Vale, si cogería el cuadrado, creo que eso sale 5.208. 5.208. Y luego, la parte del patrimonio neto, si os dais cuenta, como la que te iba a la 108, se llevaría a la 113. Reserva voluntaria. Reserva voluntaria. Sería para hacer la diferencia. La diferencia son 4.792. 4.792, ¿vale? Y ya tendríamos aquí hecho el supuesto. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? ¿Vale? Instrumento financiero compuesto. Una acción, digamos, con privilegio. Se supone que se separa la parte de pasivo y la parte de patrimonio neto. ¿Vale? Dime. ¿Eh? Dime. Ah, vale. Claro, es que estas son con privilegio. Encima de todo, te quiero decir que estas son… Te quiero decir que son acciones con privilegio. es que tú claro, claro, se hacen así es que el otro no me acuerdo exactamente que lo que era es que era otro instrumento es que son obligaciones convertibles, efectivamente es que tienes que tener cuidado que cada cosa es una cosa distinta es que el otro creo que eran con obligaciones rescatables, obligaciones convertibles y todo eso efectivamente estamos hablando de capital social entonces son diferentes ¿vale? sí, sí, pero claro, es que estos son acciones propias estos son acciones propias, ¿vale? los otros creo que son valores rescatables y todo eso creo que eran, las obligaciones sí, creo que sí sí es que no me acuerdo exactamente sí, creo que no me acuerdo exactamente no me acuerdo pero sí no lo sé, pero de todas formas echar un vistazo, ¿vale? de todas formas es que no me acuerdo exactamente creo que no me acuerdo exactamente yo eso me suena de las obligaciones convertibles y todo eso ¿vale? y las rescatables ¿vale? vale eh... más cosas que tenemos por aquí eh... vale ya el primero estaría listo nos vamos al segundo al apartado B dice analizar si se cumple los requisitos establecidos en el artículo 146 del texto de los fundos de la sociedad capital para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones bueno si acordáis en el 146 tenemos varias cosas por un lado eh... aquí se tendrían que cumplir dos requisitos uno era si cotizar en bolsa el 10% si no cotizar en bolsa el 20% ¿sí? vale aquí dice algo de cotización o no ah bueno sí efectivamente la ha escrito en bolsa por lo tanto estamos hablando efectivamente la ha escrito en bolsa estamos hablando de un 10% del capital social por lo tanto eh... vale primer límite el primer límite sería el 10% del capital social vale si hacemos el 10% pues sería el 10% del capital social el 10% que tenemos aquí en este caso se supone que sería son 15.000 títulos en realidad ¿vale? son 15.000 títulos 7.500 7.500 que es lo que tenéis 7.500 7.500 ¿vale? sería el 10% de 15.000 títulos serían 1.500 títulos como está comprando 1.000 en principio ese requisito lo cumple ¿sí? ¿sí no? esto estaba en el 509? luego segundo requisito el 146 el 146 se supone que el patrimonio neto tiene que ser inferior a capital social más la reserva legal y más las reservas estatutarias y estas son las reservas indisponibles efectivas ¿vale? bueno pues tengo que coger ahora calcular el patrimonio neto y ver si está por debajo del capital social ¿vale? en principio el primer requisito lo cumple pero claro que cumpla el 509 no quiere decir que cumpla el 146 ¿sí? dime reservas estatutarias ¿vale? pero claro la norma también en este caso la resolución del ICAP te manda lo que se llama reservas indisponibles efectivas quiere decir el beneficio distribuible la parte que corresponde al beneficio distribuible quiere decir como tengo pérdidas yo antes de nada tengo que cubrir las pérdidas primero con reservas voluntarias y luego en la reserva legal y en la reserva estatutaria el resto que me queda se supone que es la parte efectiva no son reservas indisponibles en realidad porque reservas estatutarias y reservas estatutarias se supone que son indisponibles ya de por sí no sé si entiendes lo que te quiero decir vamos a ver tú tienes que coger aquí el problema de aquí es que tenemos pérdidas si no tuviéramos pérdidas pues reservas legal y reservas estatutarias pero tenemos pérdidas hay que ver si esas pérdidas claro hay que ver si esas pérdidas antes de distribuir antes de antes de antes de de nada tenemos que ver cuál sería la parte de la reserva la reserva legal y la reserva estatutaria que no están destinadas a cubrir digamos las pérdidas primero utilizamos la parte disponible y luego utilizamos la parte que nos corresponde de la reserva legal y de la reserva estatutaria ¿vale? es lo que se llama aquí beneficio distribuible ¿sí? son conceptos nuevos que aparece aquí en la resolución del ICA ¿vale? tenéis que acostumbrar porque evidentemente el exame el exame yo no sé si hasta qué punto profundizarán o no profundizarán pero la norma está encima de la mesa ¿entendéis o no? por lo tanto como es el primer año que tenemos esto no sé cómo van a preguntarlo ya no entraremos vale entonces tenemos lo siguiente patrimonio neto vale vamos a calcular nuestro patrimonio neto vale pues empezamos si os vais al balance ahí en principio no tenemos el capital social pues no podemos calcular el capital social capital social capital social y aquí incluimos el capital social ordinario más el capital social que corresponde digamos a las acciones privilegiadas o dicho de otra forma son 7 millones eran 7 millones 500 mil más 3 millones 750 mil es la parte que nosotros tenemos aquí en patrimonio neto la otra parte se supone que tenemos la 150 esto se ve o no se ve ¿sí? dime dime es la parte que estoy hablando de la capital social serían las acciones ordinarias más la parte de las acciones privilegiadas que pertenece al componente de patrimonio neto que es lo que llamamos capital social claro son 3 millones que es la parte esta de aquí de la serie B vale la parte que tenemos en patrimonio neto esto de aquí porque la otra parte se supone que la tenemos en la acción 50 ¿sí? ¿se ve esto o no se ve? vale capital social y luego ya pues metemos todas las partidas que tenemos ahí para eso se está dando ese balance ¿vale? si os vais aquí al balance pues ya metemos todas esas partidas pues tenemos prima de emisión prima de emisión 5 millones 420 mil luego reserva legal reserva legal 5 millones reserva estatutaria reserva estatutaria 3 millones más cosas reserva voluntaria reserva voluntaria son 2 millones 2 millones resultados negativos de ejercicio anteriores son 12 millones con signo negativo restando ¿vale? ¿sí? y por último tenemos las subvenciones subvenciones oficiales de capital que son 3 millones vale esto me daría lo que se llama el patrimonio neto contable sumamos restamos todo eso son 3.750.000 más 5.420 más 5 millones más 3 millones más 2 millones menos 12 millones más 3 millones si sumáis eso hacéis eso saldría 17.670.000 17.670.000 ¿sí? vale y ahora esto ya lo ajustamos le quitamos por un lado menos las subvenciones que son 3 millones y ahora le tenemos que sumar más el pasivo la parte la participación en la parte que corresponde a pasivo que serían las acciones consideradas como pasivo que son los 3.750.000 ¿sí? y esto nos daría lo que se llama voy a poner por aquí el patrimonio neto ajustado ¿vale? cogeis sumáis eso supone que eso saldría 18.420.000 sí son la parte del componente de pasivo que tenemos en la cuenta 150 ¿sí? lo estoy sumando aquí porque se supone que no lo he emitido en capital social por lo tanto tengo que tenerlo en cuenta también ¿sí o no? esa sería la parte de acciones con privilegio esta parte de aquí ¿vale? que tenemos en el pasivo que no la tengo en la cuenta 150 no en la cuenta 100 de capital social yo aquí he emitido la mitad y la otra mitad se la tengo que meter aquí abajo sumando porque eso no forma parte del patrimonio neto un pasivo no es patrimonio neto un pasivo ¿sí? ¿se ve esto o no se ve? cuidado con esto ¿vale? ¿esto se ve o no se ve? vale si cogeis la calculadora se supone que saldría 18.420.000 si claro si el patrimonio ajustado primero calcule el patrimonio neto contable y ese patrimonio neto contable pues tiene que hacer una serie de ajustes ¿vale? vale esto también se llama lo que llama en el 146 el test del balance capital social si 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 eso en el balance aparece las 7500 a 1000 euros de valor nominal a partir de la cuenta de la cuenta la 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 serie A si la serie A está partida en dos trozos la serie B una parte iría a capital social y otra parte la tenemos en pasivo como a la 150 en el balance claro que es esto que te he puesto aquí en capital social en la 100 estoy llevando 3.650.000 y aquí abajo sería la 150 hasta aquí que es esta parte de ahí que tienes que sumárselo también porque en realidad es capital social también por eso se está sumando ¿sí? vale y ahora es un pasivo aparece una cuenta pasivo no es patrimonio de una cuenta pasivo es que no aparece restando un pasivo es una deuda que no fue parte del patrimonio es una deuda es un pasivo ¿sí? como si fuera por proveedores no es proveedores pero un pasivo ¿entiendes? es un pasivo al fin y al cabo no es que aparece restando lo que pasa es que aquí se lo tengo que sumar porque efectivamente es como aunque no se consigue capital social forma parte de capital social también esa se va restando al 108 va restando ¿vale? ¿sí? ¿se ve esto o no se ve? vale bueno y una vez llegado aquí ahora nos tenemos que parar ¿vale? ¿por qué? porque tenemos que irnos al tenemos que irnos a la resolución del ICAI y en este caso tenemos 12.000 euros si os dais cuenta tenemos aquí un resultado negativo de 12 millones de euros claro esos 12 millones de euros hay que cubrirlo de alguna forma ¿vale? entonces entonces en el balance ¿vale? tenemos una pérdida por 12 millones de euros ¿sí? vale esos 12 millones de euros ¿cómo se van a cubrir? pues en principio se cubren con reservas disponibles ¿qué reservas disponibles tenemos ahí? pues son la prima de emisión y la reserva voluntaria ¿vale? pues tenemos aquí prima de emisión ¿vale? prima de emisión que son 5,420 y luego tenemos por otro lado la reserva voluntaria reserva voluntaria que son 2 millones 2 millones esto serían esto serían las reservas disponibles ¿vale? y el resto ¿con qué lo tengo que cubrir? pues el resto lo tengo que cubrir con reserva legal y con reserva y con reserva estatutaria ¿vale? yo tengo en reserva legal reserva legal tengo 5 millones reserva estatutaria reserva estatutaria tengo 5 millones reserva estatutaria son 3 millones 8 millones ¿vale? tengo 8 millones ¿vale? entonces yo aquí tengo 7 millones 420 mil ¿vale? entonces yo 12 millones menos 7 millones 420 mil ¿vale? se supone que los tengo que cubrir con los 8 millones que tengo ahí abajo se supone que eso saldría son 7 millones 420 mil 8 millones por otro lado la diferencia se supone que se me quedaría 4 millones 580 mil aquí me faltan 4 millones 580 mil ¿con qué voy a cubrir estos 4 millones 580 mil? con esta partida abajo ¿vale? por lo tanto las reservas indisponibles efectivas las efectivas digamos la parte de reserva estatutaria legal reserva estatutaria que no voy a destinar a compensar pérdidas sería la diferencia por lo tanto aquí tendría lo siguiente las reservas indisponibles efectivas serían los 8 millones ¿vale? que sería la reserva legal la reserva estatutaria menos la parte que tengo que destinar a cubrir pérdidas 4 millones 580 mil que sería lo que me falta ahí ¿sí? vale eso sería la diferencia sería 3 millones 420 mil 3 millones 420 mil ¿sí? por lo tanto por lo tanto yo tendría aquí lo siguiente capital social capital social más las reservas efectivas indisponibles capital social son 15 millones reservas estatutarias indisponibles hemos dicho que son 3 millones 420 mil total 18 millones 420 mil ¿qué no había salido el patrimonio neto ajustado que hemos calculado? 18 millones 420 mil ¿eso qué quiere decir? que si yo adquiero acciones propias me disminuye por lo tanto el patrimonio neto se me quedaría por debajo del capital social y estaría incumpliendo el artículo 146 por lo tanto la adquisición de las acciones propias está en inflación porque está incumpliendo el artículo 146 aunque el 509 lo cumple el 146 no lo está cumpliendo esto se ve dime capital social lo que tenemos nosotros es la suma de los 15.000 títulos que tenemos 15.000 títulos aquí se coge el capital social no el capital social digamos las 15.000 acciones son 15.000 títulos por mil ¿vale? que no es capital social no son no son los 7.500.000 más 3.700.000 son el capital social digamos todas las acciones ¿entendéis? no se cogen todas las acciones claro es que si tú compras acciones propias te disminuye va restando por lo tanto aunque compre una acción propia ya te está incumpliendo la ley porque está incumpliendo el 146 por lo tanto la pregunta te decía que si estaba cumpliendo si la adquisición de las acciones propias el apartado B te decía analizar si se cumple los requisitos establecidos en el artículo 146 del texto refundido para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones no lo está cumpliendo lo está está adquiriendo acciones por lo tanto está en infracción está cometiendo una infracción se está saltando el 146 aunque el 509 lo está cumpliendo no cumple el 146 porque el 509 no haya salido 1.500 títulos sin embargo aquí no aquí con que compre una acción ya está en infracción porque la norma te dice que no se pueden adquirir acciones propias de forma que el patrimonio neto quede por debajo del capital social más la reserva legal más la reserva estatutaria ¿vale? en este caso como tenemos pérdidas tenemos que tener cuidado también porque sería la reserva digamos legal o estatutaria la parte se supone que es indisponible porque hay una parte que se destina a cubrir las reservas las pérdidas sería la diferencia la parte que no se destina a cubrir las pérdidas que en este caso hemos dicho que son los 3.450.000 se cogen los 15.000 títulos todo la parte digamos todo lo que se considera de la parte de todas las acciones es que es distinto esto te doy cuenta que estamos hablando de las acciones que tiene la sociedad entiéndonos ¿vale? que al fin y al cabo tú cuando lo sumas todo al final aunque no haya capital social al final forma parte del patrimonio neto entiéndolo de decirlo porque al final cuando hemos hecho el ajuste aquí lo estamos sumando los 15.000 títulos forman parte del patrimonio o sea los 7.500 todos los claro claro entonces tengo que utilizar todo entero si no estás cogiendo por un lado unas cosas por otro las otras ¿entiendes? ¿sí? dime si está por debajo efectivamente la reserva indisponible en principio tú tienes que decir si no te dice nada lo que primero se coge es la reserva bueno te refiero a la reserva estatutaria o a la reserva legal vale en principio si no te dicen nada a la reserva estatutaria tú puedes decirle nota entiendo que la reserva estatutaria digamos está regular el estatuto de la sociedad cada sociedad puede hacer con esa reserva aunque le dé la gana tú le pones nota considero que la sociedad en su estatuto está establecido que se puede utilizar si hay todavía que se utilice la reserva estatutaria al 100% buena opción vale o que se pueden repartir entiendes claro eso es los estatutos la reserva legal está regular en el texto refundido de la sociedad de capital vale el uso que se le puede dar pero la reserva estatutaria efectivamente la reserva estatutaria tiene que cumplir lo que te dice la ley de sociedad de capital entiendes la reserva estatutaria es algo interno de la empresa es decir se regulan los estatutos de la empresa no está regular regular tú puedes hacer con la reserva estatutaria en principio lo que establezca en tu estatuto los estatutos digamos en la organización interna de la empresa vale por lo tanto no estás sometido a la reserva legal la reserva legal sí estás sometida al texto refundido de la sociedad de capital por lo tanto tienes que cumplir lo que te dice la ley si ya depende en un supuesto ya depende de cómo te lo deis vale vale cuidado 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 también que con la resolución delicada vale si hay pérdidas vale que hagan que el patrimonio que hay por debajo del capital social lo primero que tienes que destinar es a cubrir esas pérdidas quiere decir no se pueden repartir beneficios vale incluso se exalta el artículo 174 el 10% del capital social vale eso no sé creo que lo hemos hecho por ahí en un supuesto o en la próxima que viene creo que aparece por ahí algún ejemplo de eso vale pero bueno que tenéis que tener mucho cuidado con eso porque eso se salta el artículo 174 antiguamente no antiguamente siempre te decía que en todo caso vale ya actualmente si tienes una reserva una reserva si tienes pérdidas que hacen que el patrimonio neto quede por debajo del capital social tienes que destinar digamos a cubrir primero la reserva legal y luego ya reparte pero no puedes destinar nada a la reserva legal antiguamente sí antes con la antigua ley que había o sea antes la resolución de cada o sea hasta el 1 de enero del 2020 que este año que ya se ha aplicado la resolución delicada se podía digamos aunque tú compensaras las pérdidas tienes que destinar siempre obligatoriamente un 10% un 10% a los beneficios de la reserva legal hasta que alcanzara el 20% de la reserva legal ¿vale? ahora ya no ahora ya con la resolución del ICA si tienes pérdidas que hacen que el patrimonio neto quede por debajo del capital social se salta el 10% ese de la reserva legal creo que hemos hecho por ahí un ejemplo me parece ¿vale? pues eso es nuevo también eso antes no estaba ¿vale? y como le gusta poner el reparto de dividendos y todo eso pues a lo mejor este año te entran por ahí no lo sé ya os enteraréis o no os enteraréis mejor dicho todo entero bueno vale pues en principio ya el B estaría listo ¿vale? ¿sí? aquí pues hay que calcular digamos hay que tener cuidado ¿vale? con el tema de las pérdidas ¿vale? y lo demás en principio pues se supone que más o menos hemos visto por ahí un ejemplo tenéis por ahí supuestos de esto creo ¿vale? lo único es la pérdida esa que te hace un poco el tema que te hace digamos que disminuye esto de aquí ¿vale? vale siguiente transcurridos tres meses la sociedad decide vender la mitad de las acciones adquiridas a 1100 unidades monetarias por acción ascendiendo los gastos de venta a 5000 el tipo de interés de mercado se mantiene en los 8% y ahora aquí hay que tener mucho cuidado también porque también entramos con otros detalles ¿vale? estamos viendo el artículo 20 21 y 22 que aparece aquí la resolución de el ICAN ¿vale? borro esto aquí pues tenemos que vender igual la parte del componente de pasivo y la parte del componente de patrimonio neto ¿vale? bueno vamos a la venta dice que transcurridos tres meses apartado sí por la venta y de transcurridos tres meses la sociedad decide vender la mitad de las acciones adquiridas a 1100 ¿vale? pues vende la mitad vende la mitad de las acciones ¿vale? vende la mitad de las acciones y tenemos unos gastos de 5000 gastos de 5000 los gastos igualmente se reparten en proporción cogemos las proporciones que hemos calculado anteriormente las que teníamos al principio el 52 y pico y el 40 y pico ¿vale? cuando las hemos adquirido ¿sí? vale y ahora aquí pues hacemos lo mismo tenemos que calcular digamos la parte que corresponde a patrimonio neto y la parte que corresponde claro estoy vendiendo solamente estoy vendiendo la mitad de esa mitad voy a ver que parte corresponde del precio de venta corresponde a pasivo y que parte corresponde a patrimonio neto ¿vale? pues eso lo que hacemos calculamos el componente de pasivo pues hacemos lo mismo sería 0, 1, 2, 3 así hasta infinito son 500 pues serían 500 por el 0,05 el dividendo mínimo por 1000 ¿vale? eso se supone que serían creo que eran 25.000 ¿no? la mitad 25.000 creo que eran 25.000 ¿no? ¿salen 25.000 o no? eran 500 serían 500.000 si no 25.000 son 500 por 1000 por el 0,05 25.000 25.000 aquí sería el 8% y aquí calculamos para lo actual pasamos lo mismo sería 25.000 por 1 partido 0,08 ¿vale? 25.000 1,00 se supone que eso saldría 312 500 312 500 ¿vale? si pues este sería el componente el componente de pasivo y el componente de patrimonio pues se supone se está vendiendo dice que son transcurridos 3 meses tal 1100 acciones que atendieron los gastos de venta a 1100 eh venden la mitad a 1100 pues serían 500 por 1100 bueno el precio se supone que son eh 500 por 1100 se supone que el total esos son 600 eh a ver donde voy a ver esto 600 500 por 1100 sería 550.000 vale 550.000 por lo tanto el resto el resto se supone que sería el componente de patrimonio neto que sería la diferencia 550.000 menos 312 500 vale se supone que eso sería la diferencia eh son 237.500 son 237.500 237.500 237.500 ¿sí? bueno los gastos ¿cómo reparto los gastos? bueno como ese para que también el componente de pasivo el componente de patrimonio neto pues hago lo mismo lo reparto en proporción ¿vale? vale vamos a calcular la proporción pues sería la proporción con respecto a los gastos tenemos unos gastos de 5000 esos gastos se reparten en proporción pues sería 312.500 partido entre la venta que eran 550.000 por 100 y este sería el componente de pasivo y el componente de patrimonio neto pues sería la diferencia 300 237.500 dividido entre 550.000 y por 100 vale el de arriba saldría 56.82 56.82% y el de abajo saldría 43.18 estos son los porcentajes que voy a utilizar porque la resolución del ICA te dice que se reparte en proporción para repartir los gastos sería el componente de pasivo sería el 56.82% sobre los 5000 y la parte del componente de patrimonio neto sería 43.18% sobre los 5000 si bueno y ya me voy y hacemos la venta vale ahora tenemos que tener mucho cuidado vale con el tema de la parte del pasivo vale si vale el componente del pasivo la parte de la venta el componente del pasivo según la norma te dice que se hace a valor razonable quiere decir por el valor de venta por lo tanto la parte del componente de pasivo vale la venta se hace a valor razonable vale que quiere decir eso pues vamos a dar de baja la parte de pasivo vale la parte de pasivo tendríamos lo siguiente sería 572 banco cuenta corriente a la 150 que sería valores eran acciones o participaciones consideradas como acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero y ojito aquí que no sea de baja valor contable sería valor a coste a valor razonable 312 500 y 312 500 se hace a valor razonable quiere decir lo doy de baja a valor razonable 312 500 vale esa sería la parte componente de pasivo ahora me voy a la parte de patrimonio neto podamos de baja la parte de patrimonio neto vale por la parte de patrimonio neto tenemos lo siguiente sería el componente de patrimonio neto como yo vendo la mitad aquí sería la 572 banco cuenta corriente a la 108 acciones propias en situaciones especiales como es la mitad vale yo que tenía en la parte de pasivo pues la mitad son 287.500 la mitad 287.500 vale estoy cogiendo la mitad vale que no tengo que ir a 100 la mitad de lo que yo tenía por banco por banco el precio de venta que me entra aquí por banco son 237.500 237.500 vale y la diferencia pues lo llevo una reserva voluntaria 113 reserva voluntaria si 237.500 es el precio de la venta la parte que corresponde al patrimonio neto es lo que recibo yo por banco esto de aquí sería la mitad que lo habíamos calculado antes la mitad de lo que tenemos en la 108 vale porque es la mitad de la acción en la que vendemos y la diferencia pues se lleva a una reserva voluntaria esto te lo decía tanto la resolución delicada como la norma 9 del plan general de contabilidad se ve lo que estamos haciendo o no vale si hacemos esto nos saldría 50.000 ojito con esto vale porque aquí se está dando esto de baja la 150 valor razonable no estamos haciéndolo como en las acciones propias las acciones propias la estamos dando de baja la mitad del valor contable sin embargo esto no esto la norma te dice que se contabiliza valor razonable vale y ahora ya nos quedan los gastos los gastos por lo repartido en proporción los gastos que son 5.000 los gastos que son 5.000 vale pues los gastos lo que hacemos es lo siguiente sería yo tengo que pagar aquí 5.000 pues a la 5.72 banco cuenta corriente 5.000 por lo tanto la parte que va a pasivo sería a la cuenta 150 que sería acciones acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero vale y aquí y aquí aplicamos por lo tanto serían los 5.000 por el 56,82% y la otra parte la parte que va a patrimonio neto pues sería reserva voluntaria 113 reserva voluntaria que serían los 5.000 por el 0,4318 pero como el 43,18% 43,18% vale si coger el calculador y hacer eso se supone que esto saldría 2.841 2.841 esto de aquí saldría 2.159 vale si ya hemos hecho el apartado C apartado D dice que 4 meses después decide amortizar la otra mitad de las acciones perdón un momentito muy buenas que dice hombre te conozco te conozco es que estoy dando clases pásate si quieres el lunes claro es que me cambié aquí en febrero no porque he puesto todos los carteles él lo ha puesto ayer no me lo pusieron ayer me lo pusieron ayer si yo te tengo pendiente lo que pasa es que ya sabes tú con lo que yo me muevo claro si bueno que no te preocupes que no te preocupes que no te preocupes que te tengo en mente entiendes decir bueno la situación puede ser tú entiendes pues nada pues aquí estamos venga hasta luego gracias hombre bueno pues estábamos en el caso D dice transcurridos bueno en el D transcurridos cuatro meses la sociedad decidió amortizar la otra mitad de las acciones los gastos por reducción de capital son de 4.000 euros bueno la otra mitad claro yo como voy a reducir tendré que ver qué parte corresponde a capital social y qué parte corresponde a prima de millones pero claro tendré que disminuir también el capital social vale bueno pues vamos a calcular eso vale voy a calcular a ver cuál sería la parte el valor nominal digamos componente de patrimonio neto vale para ver cuál es la parte se supone se supone que irá a disminuir el capital social pues son 3.750.000 o sea esto de aquí vale dividido entre 7.500 títulos por lo tanto eso me saldría 500 euros de nominal 500 euros de nominal vale vale pues vamos a hacer la reducción vale pues hacemos la reducción pues sería la parte de patrimonio neto vale bueno pues la parte de patrimonio neto tendríamos lo siguiente sería la 100 capital social aquí tenemos la 108 que eran acciones propias en situaciones especiales vale que eran los 575.000 entre 2 se supone que esto no salía 287.500 que era lo que había salido también antes vale como es la mitad de los títulos los tengo de 500 pues tengo que sacar los títulos de aquí que eran 500 títulos 500 por 500 vale sería la parte que iría capital social 500 por 500 se supone que son 250.000 vale ¿sí? vale y luego 500 por 500 que serían 25.000 y el resto lo llevaría para 113 reserva voluntaria que serían los 27 37.500 37 500 ¿se ve esto o no se ve? vale aquí lo que he hecho es calcular la parte que corresponde a capital social vale y después lo he aplicado aquí esto es la parte que yo tengo aquí en la cuenta en la cuenta acciones propias en situaciones especiales vale y la diferencia lo llevo a reserva voluntaria vale ¿qué pasa con la parte de patrimonio neto? con la parte de patrimonio neto no procede asiento contable se supone que cuando se adquirieron digamos esa parte desapareció por lo tanto no se hace nada cuando reduzco capital no se hace nada con el componente de patrimonio neto por lo tanto con el componente de pasivo perdón de pasivo no procede asiento contable vale en la reducción de capital no se hace nada si y ahora ya con respecto a los gastos los gastos los reparto pues en proporción como lo hemos calculado en el apartado C utilizo la proporción del apartado C los gastos gastos que eran 4.000 vale bueno voy a poner aquí que aplicamos los porcentajes del apartado C vale entonces sería 5.72 banco cuenta corriente vale en banco cuenta corriente son 4.000 ahora de estos 4.000 tengo que repartir la parte que va la parte pasivo se lleva a las 6.74 que serían pérdidas por acciones o participaciones con obligaciones o acciones propias y el resto se llevaría a la 113 que sería reserva voluntaria vale vale si coger los porcentajes por el 56 con 56,82% por los 4.000 que era la parte de pasivo y la parte de patrimonio que era el 40 y tanto por ciento bueno por diferencia esto saldría 2.972 coma 8 y por diferencia se llevaría a la reserva voluntaria que son 1.727 con 2 1.727 7,2 si se ve esto o no se ve bueno puedes echarle un vistazo vale porque esto es nuevo antes no estaba por ahí vale le echaré un vistazo porque tiene su particularidad vale y sus cosas bueno vamos a ver el siguiente de esto dice el siguiente aquí si hicieron la generación de acciones o particularidades propias en este caso solo son la otra era una parte de un instrumento financiero compuesto en este caso son solamente se consideran solamente como pasivos financieros quiere decir la 150 dice en el apartado 26 se estipulan que la adquisición de acciones o participaciones propias que cumple la definición de pasivos financieros se contabilizará aplicando los criterios establecidos en el plan de contabilidad para la baja de pasivos financieros de forma simétrica en el artículo 22.4 se aclara que la generación de acciones o participaciones propias que cumple la definición de pasivos financieros también se contabiliza aplicando los criterios establecidos para la generación de contabilidad para la emisión de pasivos financieros las acciones o participaciones clasificadas como pasivos financieros no suelen ser habituales para ello la sociedad debe estar obligada a reembolsar el importe recibido y a pagar una retribución obligatoria pero cada pero cada advertir que los instrumentos financieros compuestos en los que el componente de pasivo coincide con el importe recibido de la emisión o creación del instrumento que puedan ser menos excepcionales recibe la misma solución en ese caso por si el instrumento financiero compuesto es todo digamos pasivo que estáis refiriendo a eso vale en concreto el artículo 14 de la resolución del ICA se aclara que para las acciones rescatables se clasificarán como un pasivo un instrumento financiero compuesto cuando la sociedad no tiene un derecho incondicional de evitar la entrega de efectivo u otro activo financiero el componente de pasivo será el valor actual de la mejor estimación del importe a reembolsar con una tasa de descuento que refleje la evaluación del mercado correspondiente al valor temporal del dinero y a los riesgos específicos de la entidad lo que hemos visto en la gestión anterior si las acciones son reembolsables en cualquier fecha solicitud del inversor el valor inicial del pasivo será equivalente al valor de emisión vale dice aquí el artículo 500 del texto refundido estipula que las únicas sociedades que pueden emitir acciones rescatables son las sociedades cotizadas además se precisa que las acciones rescatables deberán estar íntegramente desembolsadas en el momento de suscripción y que si el derecho del rescate se atribuye exclusivamente a la sociedad no podrán ejercerse antes de que transcurra tres años a contar desde la emisión en este mismo caso sin embargo en principio las acciones se clasificarán como instrumentos de patrimonio neto en la medida en la que la sociedad obtiene la obligación de ejercer el derecho al rescate respecto a la amortización de acciones rescatables el 501 dispone que deberá realizarse en primer lugar con cargo de beneficio a reservas libres o con el producto de la nueva emisión de acciones acordadas por la Junta General con la finalidad de financiar la operación de amortización si se amortiza un cargo de beneficio a reservas libres la sociedad deberá constituir una reserva por el importe del valor nominal de las acciones amortizadas en el caso de que no exista beneficio o reservas libres en cantidad suficiente ni se emitan nuevas acciones para financiar la operación de amortización sólo podrá llevarse a cabo con los requisitos establecidos para reducción de capital social mediante la devolución de aportaciones estos que construyan reservas bueno tampoco os preocupéis con esto que yo sepa nunca se ha puesto aquí en los ámones este tipo de acciones siempre normalmente suelen ser acciones normales acciones ordinarias pero bueno que esto también existía antes lo único es que lo tengáis en cuenta es decir a diferencia del resto de las acciones igual que las acciones sin votos han existido siempre lo que pasa en los ámones no se han metido con esto tampoco es decir la diferencia del resto de las acciones ordinarias o comunes o de las acciones sin voto privilegiadas en el caso de acciones rescatables el texto de reducción de la ley social de capital parece imponer la obligación de amortizar las acciones con cargos beneficios distribuirlas en el caso de que existan aspectos que no se predica en el resto del resto de la acción sólo en el supuesto de que no se cuente con tales beneficios ni que se decida emitir nuevas acciones para financiar la operación en cuanto al texto de reducción de la ley social establece que debe realizarse siguiendo los requisitos previstos para reducción de capital con devolución de aportaciones circunstancias que implican entre otros aspectos en el adquirimiento del derecho de oposición de las acciones ya sabéis que normalmente para que no se pongan los acreedores en estos casos tienes que estar hablando de todo eso que tienes que dotar una reserva de carácter indisponible cuando amortizas la acción estas reglas mercantiles resultan de aplicación exclusivamente a las acciones rescatables emitidas como tales por las sociedades cotizadas la adquisición de participaciones rescatables anutum creada por las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por los dispuestos generales en el artículo 140 y 143 bueno aquí tenéis un ejemplo de esto que se supone que se clasifica como pasivo el anterior era un instrumento financiero compuesto en este caso solamente te habla como un pasivo financiero al inicio del ejercicio 20x0 el patrimonio de toda la sociedad estaba compuesto además del capital social por las siguientes partidas primas de emisión reservas legales otras reservas resultan negativos anteriores ajustes por cobertura el capital escriturado totalmente desembolsado lo componen las dos clases de acciones la A y la B la clase A está constituida por la siguiente serie de acciones ordinarias estas son acciones ordinarias la X y la Y son 4.000 títulos que son 12 euros nominal y 3.600 de 5 euros la clase B que son 2.000 acciones de 12 euros de valor nominal lo constituye una única serie de acciones rescatables emitidas a par y actualmente registradas por ese importe en el contrato de emisión se estableció que todas las acciones emitidas serían amortizadas por J esta coletilla de aquí que te dice a opción del inversor quiere decir que se considera como un pasivo a opción del inversor como deja opción al inversor se considera como un pasivo si hubiera sido a opción de la empresa se consideraría como un instrumento financiero compuesto como digo esta coletilla de aquí a opción del inversor te está diciendo que es un instrumento financiero es un pasivo es un pasivo se va a dar el tratamiento de un pasivo a 1 de enero se pide contabilizar la adquisición de acciones rescatables si la sociedad se adquiere el número máximo de acciones de la clase B a un precio de 20 unidades monetarias los gastos de adquisición ascienden a 100 unidades monetarias posteriormente un mes más tarde decide vender la mitad a 21 unidades monetarias por acción siendo los gastos de venta de 50 dos meses más tarde decide amortizar la otra mitad de las acciones la sociedad incurre en los gastos de reducción de capital de 40 unidades monetarias bueno como os digo vale normalmente que yo sepa estos años atrás nunca han puesto en capital social han metido cosas de acciones de este tipo ni acciones sin voto ni acciones privilegiadas ni acciones rescatables vale esto aparece de aquí porque aparece en la resolución del ICAP vale lo estamos viendo por eso quiero decir que tampoco os preocupe porque normalmente no se suelen meter con este tipo de acciones normalmente las acciones que te da el capital social son acciones normales vale de aquí atrás nunca se han metido es decir las acciones sin voto existían antes las acciones rescatables existían quiere decir que no es que aparezcan aquí ahora porque aparecen eso existía anteriormente vale nunca se han metido con este tipo de acciones las acciones sin voto con acciones rescatables con todo eso nunca se han metido aquí vale si lo único mejor como mucho que te dé dos series de acciones que la serie A es de valor nominal tal y la serie B es de valor nominal tal la obra de tal pero no se han metido digamos con este tipo de de con acciones rescatables acciones sin voto acciones privilegiadas todas estas cosas digamos que nunca se han metido con ellos no lo sé ya lo que pueda pasar de aquí atrás yo te digo lo que ha pasado aquí atrás vale nunca ha sido objeto de un examen poner acciones rescatables o poner acciones sin voto o poner otro tipo vale no se han metido nunca con eso vale ya no lo sé esto aparece aquí en la resolución del ICA vale pero que antes también existía quiere decir que no es que algo que aparezca aquí es tan nuevo vale antes también existía vale vamos a ver esto vale vamos a ver en principio la información que tenemos ahí se supone que tiene dos clases de acciones vale pues vamos a ver la información que tenemos se supone que el capital social el capital social de la sociedad si nos ponemos al principio tenemos lo siguiente dice contraria la adquisición de las acciones de rescatables de la sociedad vale aquí tenemos lo siguiente dice el capital escriturado totalmente desembolsado la componen dos series de acciones la serie A y la serie B vale pues empezamos la serie A la serie A se supone que son acciones ordinarias serie A la serie A dice que son acciones ordinarias vale las acciones ordinarias sería la serie X tenemos aquí la serie X y la serie Y vale si nos fijamos aquí la información que nos da aquí es la siguiente dice que la serie X son 4000 pues multiplicamos 4000 por 12 y 3600 por 5 pues sería 4000 por 12 y 3600 por 5 4000 por 12 son 48000 48000 y 3600 por 5 son 18000 vale y ahora tenemos la serie B la serie B la clase B perdón bueno la serie A la serie B o la clase B la clase B la clase B dice que son 2000 acciones de 12 valores nominal que son acciones rescatables por lo tanto bueno vamos a poner aquí mejor clase A y la clase B la clase B son acciones rescatables vale la acciones rescatables dice que son 2000 por 12 de valores nominal porque tiene una única serie de acciones rescatables tal por lo tanto 2000 por 12 pues sería 2000 por 12 12 unidades de moneta de valores nominal 2000 por 12 serían 24000 por lo tanto el capital social vale capital social digamos que no es la parte que va a capital social o sea la parte que tenemos la cuenta 100 sino lo que forma parte porque esto al fin y al cabo aunque sea un pasivo vale forma parte del capital social de la sociedad son 90.000 vale como en el primer apartado le está pidiendo el límite el primer apartado le estaba pidiendo aquí dice contabilizar la adquisición de acciones rescatables si la sociedad se ha escrito un número máximo de acciones bueno voy a ver si cumple digamos voy a ver el 509 y el 146 que son los dos artículos que tenemos que tener aquí en cuenta vale si vemos el artículo 509 vale podemos ver si la sociedad cotiza la sociedad cotizaba o no cotizaba la sociedad si dice algo por ahí patrimonio total capital estriturado tal lo que compone la clase la clase B la siguiente la clase B bueno como son acciones rescatables se supone que cotiza en bolsa ya lo hemos visto antes solamente puede emitir acciones rescatables la sociedad que cotiza en bolsa por lo tanto cotiza en bolsa cotiza en bolsa vale al emitir acciones rescatables vale por lo tanto lo máximo sería un 10% dime si claro porque no si es una especie de financiación al fin y al cabo no quieres que participen digamos lo que vas buscando es financiarte hay gente que participa ahí vale pues bueno tú coges ahí un tipo de serie de acciones que no digamos el objetivo es financiarte no el objetivo es que estén ahí en la empresa vale por lo tanto tienes la financiación vale y luego pues la amortiza vale son distintos igual que las acciones privilegiadas las acciones sin voto aunque hay derecho a voto pero te dan al cambio de no votar digamos pues te dan un privilegio más dividendos vale pues bueno ya al que le interese pues bien al que no le interese pues nada seguro que vayas buscando si vas buscando dividendos pues a lo mejor te interesa las acciones sin voto y también me da igual participar en la sociedad o participar yo si percibo un 3% más de dividendos pues no participar me da igual o sea sin voto vale luego tienes pues las otras partes pues bueno pues tienes a lo mejor acciones rescatables o acciones con privilegio pues ya depende cada uno tiene su finalidad pero bueno que en un acciones rescatables llegan las finalidades tú participas vale y al final pues desaparece al final se amortizan te quitan del medio y te pagan y ya está vale aquí serían 9.000 vale 9.000 vale como dice ahí que se supone que las compras vale son 9.000 por lo tanto lo que podría comprar como son a 12 euros vale pues el número de acciones número de acciones serían 9.000 dividido entre 12 en principio podría comprar 750 vale si pero claro ahora tenemos que irnos también a 146 igual que vimos antes nos vamos a 146 146 artículo 146 vale vale y aquí lo que nos decía era que el patrimonio neutro tiene que ser inferior al capital social más la reserva legal más la reserva estatutaria pues voy a ver voy a ver eso vale vale voy a calcular el patrimonio neto esto sería el test del balance calculo el patrimonio neto pues bien empiezo capital social ¿qué tengo yo de capital de capital social? había calculado 90.000 pero tengo que quitarle las acciones estas de aquí las acciones rescatables que eran 24.000 por lo tanto serían 90.000 menos 24.000 ¿sí? vale por lo tanto el capital social saldría 66.000 vale y ahora ya pues meto las partidas que tengo como te están dando una especie de balance por aquí pues metemos las partidas que tenemos aquí ¿vale? vale partidas que tenemos aquí pues tenemos la prima de emisión que son 10.000 prima de emisión 10.000 más cosas que tenemos por ahí reserva legal que son 18.000 reserva legal 18.000 más cosas que tenemos por aquí otra reserva otras reservas tenemos otra reserva por 30.000 luego resultados negativos de ejercicios anteriores tenemos 35.000 si os dais cuenta en este caso no tengo problema porque los resultados negativos son 35.000 los tengo cubiertos con otra reserva 30.000 y prima de emisión las reservas libres que son 40.000 por lo tanto no tengo ningún problema en este caso sí que puedo meter la reserva legal completa ¿vale? porque están cubiertas en este caso está cubierto ¿vale? y por último me quedaría los ajustes por cobertura resultados negativos son 35.000 y los ajustes por cobertura ¿vale? que funcionan parecido a las subvenciones ajustes por cobertura que serían 1.000 1.000 vale si sumamos todo esto todo esto nos daría el patrimonio neto contable patrimonio neto contable sumamos restamos y saldría 90.000 vale ahora al patrimonio neto contable ¿vale? que son 90.000 ¿vale? la aplicamos más menos ajustes ¿qué ajustes tenemos aquí? pues tenemos los ajustes por cobertura que iría con signo negativo menos ajustes por cobertura que serían los 1.000 que iría con signo negativo y luego le sumamos la parte del pasivo ¿cuál es la parte de las acciones rescatables? que eran 24.000 más acciones consideradas como pasivo financiero que son 24.000 ¿vale? y eso ya me daría el pasivo el patrimonio neto ajustado patrimonio neto ajustado suma y resta y me saldría 213.000 113.000 el patrimonio neto ajustado ¿sí? vale ahora aplico el 146 capital social ¿qué capital social nosotros tenemos? pues eran 90.000 cuidado que en el capital social aquí se mete todo ¿vale? 90.000 más la reserva legal la reserva legal en este caso como digo como yo tengo aquí pérdidas no es como el caso anterior aquí tengo pérdidas pero estas pérdidas están cubiertas por la prima de emisión que son 10.000 y por otras reservas que son 30.000 por lo tanto no tengo que decir nada de reserva legal a cubrir eso de ahí por lo tanto puedo meter toda la reserva legal completa más 18.000 ¿vale? como reserva estatutaria no tengo pues evidentemente pues ya está 90 más 18 serían 108.000 ¿cuántas acciones propias puedo comprar de forma que el patrimonio no quede por debajo del capital social? por la diferencia 113.000 menos 108.000 puedo comprar hasta 5.000 ¿se ve esto o no se ve? ¿sí? ¿sí? vale ¿cuál era el precio de adquisición? el precio de adquisición de las acciones a ver por aquí lo ponéis de contabilizar tal 20 euros por lo tanto lo máximo que puedo comprar serían 5.000 dividido entre 20 lo máximo que puedo comprar son 250 títulos 250 acciones eso sería lo máximo con el 509 no había salido lo he borrado el 509 no había salido 750 creo que eran ¿no? sin embargo con el 146 no había salido 250 pues evidentemente aplicamos los 250 ¿sí? porque si aplicamos los 750 el patrimonio de todo se nos quedaría por debajo del por debajo del capital social más reserva legal y reserva estatutaria si se ve esto o no se ve bueno pues nada pues compramos serían 250 a un precio de 20 ¿vale? pues reflejamos esto de aquí por la compra por la adquisición en este caso se supone como es la opción del inversor hemos dicho que se considera todo como un pasivo ¿vale? por lo tanto por la compra de las acciones sería la 150 acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero a banco la 572 banco cuenta corriente ¿vale? pues voy a calcular primero esto banco ¿yo qué pago por banco? por banco se supone que yo iba a pagar 250 por 20 250 por 20 que supone eso serían 5.000 5.000 la parte que va a la 150 la parte que va a la 150 sería a 12 euros de valor nominal serían 2.000 por 12 en este caso serían 250 por 12 este es el valor nominal de las acciones rescatables por lo tanto yo lo contabilizo a 250 por 12 o sea 250 por 12 serían 3.000 y el resto ¿a dónde lo llevo? para 6.74 pérdidas pérdidas por acciones u obligaciones propias sería la diferencia que son 2.000 euros 2.000 ¿se ve lo que hemos hecho? no en este caso se hace de forma como no tenemos el componente de pasivo todo se considera patrimonio neto pero claro yo para llevarlo aquí a la 150 utilizo lo que tengo aquí la acción rescatable está a 12 ¿vale? por lo tanto lo tengo que llevar lo que compro a 12 ¿el resto ¿dónde lo llevo? a una 6.74 ¿vale? ¿sí? y ahora nos quedaría por otro lado los gastos ¿qué hacemos con los gastos? pues mayor importe de la 6.74 los gastos eran ¿cuántos gastos eran? eran 100 euros de gastos por lo tanto los gastos los llevamos también a la 6.74 por los gastos serían las 6.74 pérdidas por acciones u obligaciones propias a la 5.72 que sería banco cuenta corriente por banco cuenta corriente se supone que son 100 100 por aquí y aquí serían 100 ¿se ve esto o no se ve? bueno pues ya hemos hecho el apartado el apartado el apartado A nos vamos al apartado B cuidado que vamos a vender la norma que nos dice igual que hemos hecho en el apartado anterior se vende o sea se contabiliza la venta se contabiliza a valor razonable la parte de pasivo se contabiliza a valor razonable ¿vale? cuando nosotros vendemos un pasivo pues que la norma te manda a las normas de pasivo en el plan general de contabilidad si tú vendes un pasivo se supone que se vende a valor razonable por lo tanto por la venta dice que se vende se decide vender la mitad ¿vale? venta de la mitad se supone que son 125 ¿vale? aquí según la norma demanda demanda la norma de pasivos pasivos financieros se contabiliza a valor razonable por lo tanto hacemos lo siguiente la 572 banco cuenta corriente a la 150 acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero ¿a qué precio dice que se vende? se vende a 21 por lo tanto sería 21 por 125 que era la mitad de los títulos 21 por 125 eso sale 2625 2625 y aquí serían 2625 ahora los gastos los gastos los gastos serían las 150 acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero a la 572 banco cuenta corriente que son los gastos eran 50 50 y 50 está disminuyendo la 150 ¿vale? aquí está reconociendo el precio de venta y aquí se reconoce como menor importe del valor razonable vale pues ya tendría hecho el apartado B y ahora el apartado C dice dos meses más tarde decide amortizar la otra mitad de las acciones la sociedad incurre en unos gastos de reducción de capital de 40 euros bueno pues vamos a dar de baja amortizar el resto de las acciones vale cuidado con esto porque es un pasivo igual que hemos hecho anteriormente el pasivo cuando se amortiza no se contabiliza nada no puede ser siendo contable solamente contabilizamos los gastos ¿vale? entonces apartado D el C el C al ser un pasivo al amortizar ¿vale? no procede a ciento contable lo único que tenemos que contabilizar son los gastos los gastos si hay que contabilizarlos ¿vale? ¿sí? los gastos pues los gastos se supone que serían las 150 que serían acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero ¿a qué cuenta? o a la 572 banco los gastos son 40 40 por aquí y 40 por aquí dime sí amortizar quiere decir que es como si la tiras de baja tú al principio cuando tú compras ¿vale? se supone que tiene aquí las acciones rescatables ¿vale? las pasa a un pasivo claro no, que la está amortizando amortizar quiere decir como si la tiras de baja entonces lo que pasa es que si hay un pasivo pues evidentemente funciona de esta forma porque tú cuando cuando la pasa digamos de cuando la sacas de aquí que tú compras la acciona esta de aquí la sacas de aquí ¿vale? se supone que lo estás convirtiendo en un pasivo en un pasivo ¿vale? en ese momento sí sí vamos a ir viendo esto en el asiento 1 en el asiento 1 lo que hemos hecho es lo siguiente si supone que la sociedad tenía esto aquí ella compra sus propias acciones lo que pasa es que aquí no nos metemos la cuenta de acciones propias en situaciones especiales nosotros tenemos aquí lo siguiente vamos a situarnos a ver si llegamos a conclusiones la sociedad en principio estas acciones de aquí están contabilizadas en la 150 acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero tenemos contabilizadas aquí, esa parte si tú las quieres son acciones tías que ya las tenías clasificadas como rescatables claro, claro, es como si fueras acciones propias lo que pasa es que no son, o sea hay un inversor detrás que tú lo que haces es comprarle esto lo que pasa es que claro aquí el tema está que te lía porque no utilizamos la cuenta de acciones propias en situaciones especiales que sería lo más claro, que es lo que estamos acostumbrados cuando tú compras acciones lo llevas a acciones propias en situaciones especiales en este caso no, como son pasivos se lleva a la 150 claro, estamos cancelando deudas efectivamente es lo que estamos haciendo, cancelando deudas lo que pasa es que aquí, bueno el tema es que estamos acostumbrados a utilizar la 108 cuando aparece la 150 pues bueno, ya parece como que es distinto pero al fin y al cabo lo mismo que hace esto es capital social al fin y al cabo, es capital social tú cuando compras, se lo compra a alguien, la sociedad lo das de baja, lo das de baja pues supone que estás cancelando deudas, es lo que él dice estás cancelando deudas cuando son aparte que es patrimonio neto pues lo que hacemos es reducir capital social ¿entiendes? pero entonces, aunque estás cancelando deudas se supone que también en parte es como si estuvieras diminuiendo capital social al fin y al cabo ¿sí? en el asiento C dice dos meses más tarde, decidí amortizar la otra mitad de las acciones la sociedad incurre en unos gastos de reducción del capital del 40% claro, las 150 claro al principio ya cuando lo sacas de aquí a las 150 tú compras, ya lo estás haciendo no tienes que hacer efectivamente claro ¿sí? la venta sí porque al fin y al cabo sigue su curso la está pasando a otra persona efectivamente, es lo que tú estás diciendo efectivamente ¿vale? a lo mejor si hacer mayor de las 150 a lo mejor se ve un poco mejor toda esta operativa ¿vale? porque es lo que dice cuando tú amortizas ya desde el momento que lo estás sacando digamos a las 150 ya la estás amortizando cuando se define amortizar es que esas acciones dejan de ser acciones estatales o sea ¿y pasa a esas acciones ordinarias? no desaparece desaparece es que están desapareciendo es como si fuera es como si fuera es como si fuera es como cuando tú reduces capital social ¿entiendes? ¿no? ¿es que entendió lo de que se acercan a las acciones que se acercan a la deuda cuando las compras que están pegando dinero a las acciones de las acciones claro ¿se acercan a las acciones financieras? mira, aquí lo que estamos haciendo si te das cuenta lo que estamos haciendo es lo siguiente yo compro acciones de este tipo ¿vale? esta tipo de lo controlizo aquí ya estoy disminuiendo el capital social ¿qué hago? he hecho una venta la venta la pones aquí la amortización ya no tengo que amortizarla si ya la tengo disminuido no tengo que hacerlo ya está hecho no sé si lo va a decir o no lo va a decir yo lo tengo aquí la 150 compro me la llevo aquí estoy disminuyéndolo aquí me llevo el 100% que eran los 250 títulos luego aquí vendo la parte que vendo lo llevo aquí la parte que amortiza ya no tengo que hacer nada que lo que estoy no puedo hacer disminuido porque ya está hecho desde el principio no tengo que hacerlo otra vez de nuevo ¿entiendes lo que te estoy diciendo? ¿vale? puede ser la operativa digamos lo que estamos haciendo aquí ¿se ve o no? ¿sí? vale bueno pues quedaros con esto ¿vale? hombre yo aconsejo que lo repasáis ¿vale? normalmente como digo esto estaba esto a los años anteriores no quiere decir que algo aparece aquí en la resolución aparece regulado también ¿vale? porque hay cosas que a lo mejor no aparecen en la en la ley de sociedad de capital pero yo que yo sepa nunca se ha admitido por lo menos en el examen de técnico nunca se ha admitido con este tipo de acciones es decir no han metido acciones sin voto todo ese tipo de acciones no se ha admitido nunca acciones rescatables y todo eso nunca se ha admitido ¿entendéis lo que decía o no? no se ha admitido con eso solamente lo único como mucho distinto valor nominal pero distinto valor nominal puede hacerse acción ordinaria no tienes que hacer nada más ¿entiendes? lo difícil ¿vale? nunca se ha admitido en vuestros exámenes nunca se ha admitido con eso yo ya no lo sé ¿entiendes? yo aconsejo lo repasáis evidentemente que quiere decir que no se haya hecho otro año no sé igual a lo mejor este año le da por poner algo de eso pero aquí los exámenes entiendes ya de por si es complejo no se han admitido ya con distintas series de acciones ¿entendéis o no? ¿vale? quiere decir que tampoco bueno hombre el consejo es que lo repasáis pero claro que tampoco una cosa de aquí a atrás nunca se han admitido ¿vale? y ya no sé lo que pueda pasar siempre han puesto acciones normales acciones normal ¿vale? pues su ampliación de capital distribución de dividendos si está desembolsado no está desembolsado si hay resultados negativos pero con tipo de acciones de este tipo nunca se han admitido ¿vale? no quiere decir que no se haya metido que yo que sé igual a lo mejor este año le da por meterse no lo sé ¿vale? pues a ti cada año un mundo ¿vale? lo que se ha hecho el año pasado no te sirve para nada para este año quiere decir te salen por otra cosa y ya está entre los que hay tantas cosas donde preguntar que no tiene nada que ver el año pasado con este año ni dentro de 5 años tampoco tendrá que ver lo que se ha hecho este año ¿vale? por lo tanto mirad o no yo aconsejo que os lo miréis ¿vale? porque yo que sé no se han metido ya que atrás en los exámenes nunca ha sido el objetivo distintas series de acciones promueve otro semana siempre ha sido pues sí te han puesto un ejercicio contraria de sociedades pues ha sido lo típico siempre te han metido ahí resultados negativos acciones propias o cosas de estas sí pero nunca se han metido con el tipo de acciones ¿vale? y esto antes sí que existía lo que pasa bueno para ese tratamiento ¿vale? como uno de instrumentos financieros compuestos de no sé qué no sé cuánto otras formas de controlizar esto ¿vale? que hay por ahí consulta y cosas que también que sí que te decía todo eso pero claro ahora ya como ha sido la resolución del ICAP pues las consultas que había y todo eso pues lo que han hecho es plasmarle una resolución muchas cosas ¿vale? pues bueno yo que sé que igual a lo mejor te pongo otra que no quiere decir que te ponga en esto ya ya no no está claro es que hay infinidad de cosas ¿entiendes? por eso quiero decir que el examen de contabilidad parece que es fácil pero mucha gente se piensa no yo estudio un mes antes bueno pues ya está hay muchas cosas de interpretación y otras cosas tienes que saber pero interpretar también tienes que saber sí bueno te dejan ahí tu duda de interpretación pero también tienes que saber interpretar ¿entiendes decir o no? quiere decir que no es solamente interpretar y es interpretar pero que interpreta también tienes que saber sí hombre eso está claro tienes que saber muy bien esto esto aquí entiende esto aquí es la única forma que yo sepa aquí no hay otra forma de estudiar todos los que se han sacado la contabilidad son paquetes de folio a fundir folio y a practicar no hay otra forma porque si tú te lo miras por encima cuando te pones a hacerlos te vienen los problemas porque no sabes cómo continuar te encuentras ahí con la piedra y qué haces ¿entiendes? es que tienes que hacer es que la única forma de aprender se supone que debería cada fuerza de repetir no debería de caer en el mismo sentido porque tú sabes el procedimiento cuando te pones una cosa tú sabes el procedimiento lo importante es que sepas hacer el procedimiento ¿qué pasa? que si tú te lo miras por encima te dedicas como el derecho a lo mejor a mirártelo y a estudiártelo pues al final no sabes ¿entiendes? porque tú cuando te pongas ahí te mueves el supuesto dices ¿por dónde empiezo? ¿entiendes? o si empiezas ¿cómo sigo? ¿entiendes lo que yo decía? por lo tanto esto es la única forma de la práctica el segundo la única forma de estudiar es folio ¿vale? y hacer hacer, hacer, hacer hacer, hacer hasta que te salgan en condiciones ¿vale? que sepa el procedimiento ¿vale? es la única forma de estudiar esto no hay otra cosa ¿vale? porque aquí no se trata de memorizar porque es que memorices bueno te tienen que poner las cosas muy parecidas o muy similar a lo que tú tengas aquí de los supuestos que se hayan hecho aquí si no no lo haces la vida y eso es una probabilidad muy baja de encontrarte tú un supuesto que hayas hecho aquí en la clase te puedes encontrar algo pues bueno entre comillas que puedas medio hacerlo un apartado o algo así pero cosas igual que aquí es imposible ¿entiendes? por lo tanto tú tienes que saber un poco la mecánica de cómo funciona todo esto porque evidentemente aquí cuando vayas no te vas a encontrar un supuesto que hayas visto aquí después de encontrar cosas parecidas pero igual no te lo vas a encontrar ¿entiendes? tú tienes que hacerlo y tienes que coger y resolverlo ¿cómo se hace eso? pues haciendo es que no hay otra cosa tienes que coger pum 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 y eso evidentemente pues requiere su trabajo detrás que no nada más que llegar y en un mes estudia ¿entiendes? porque después te encuentras con un montón de dudas y dices macho ¿y ahora cómo sigo? ¿y ahora esto cómo te hacía? ¿y ahora que me toca? ¿y ahora que no sé qué? ¿entiendes? y te metes la trampa ahí y dices ¿y ahora cómo se ha hecho la trampa? y pica de momento porque no sabes cómo seguir ¿vale? por lo tanto hay que tener cuidado ¿vale? a la contabilidad que parece que se estudia rápido y dices práctica esto es práctica esto se estudia en un mes no, no, no hay que tener mucho cuidado que hay muchas cosas detrás ¿vale? porque hay muchos muchos detalles muchos supuestos muchas cosas detrás muchas normativas y te pueden preguntar de mil formas distintas ¿vale? por lo tanto hay que tener cuidado ¿vale? no quiere decir que sea imposible que hay gente que ha pasado la contabilidad que siempre hay gente que va a pasar ¿vale? si tengo 600 plazas por lo menos mil personas o mil y pico personas van a pasar ¿vale? o siempre habrá alguien que dirá ¿y yo cómo he aprobado? pues bueno pues ya está de eso siempre lo hay ¿entiendes? eso suelen ser pocos pero bueno también también hay gente mucha gente que a lo mejor yo qué sé se memoriza las cosas a lo mejor a lo mejor esto pone un examen muy difícil el tío le mete mucha legislación por ahí y bueno y se puede pasar el examen pero bueno que tampoco podría el examen así pensando en eso porque el que vaya pensando en eso entiende el pico la lleva eso es como el que dice es como si vas al tercero con la mitad del temario pues bueno pues bien vayas con la mitad del temario efectivamente correr la posibilidad que te vaya a tu casa bueno bueno pues vamos a descansar vamos a hacer un poquillo de tributario ¿vale? vamos a descansar un poco de esto y vamos a tributario sacarlo el tributario vale estábamos con un residente lo último que hemos dicho al finco al 6 estamos con el tema 20 este tema bueno este tema sí este tema sí que había desarrollado también esto lo vimos esto creo que lo vimos también esto también el 6 el 6 de la editoría el 7 lo vimos o no? el 5 vale el 6 bueno el 6 es teórico ¿vale? el 6 pues si quieres echarle un vistazo al artículo 40